Wynchun, Ip Man. Quiero ver eso. Quiero ver cómo un hombre puede luchar como lucha una mujer. Un buen Kung Fu no depende ni de la edad ni del sexo. Está en la persona. Eso pronto lo entenderá. Por favor. ¡Suscríbete! ¡Yo pago! Bien. También lo pago. Papá, mamá dice que si no paran de pelear, toda la casa se romperá. Está bien. Chico imbécil, cuidado con lo que dice. Speed. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hermano! ¡Levántate! ¡Levántate, hermano! ¿Estás bien? Maestro Jin, ¿está bien? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¿Le gustó eso? Mi Kung Fu no es tan malo, ¿no? ¡Es suficiente! Mi estilo norteño perdió ante su estilo sureño. No es así. No se trata de estilos. Se trata de usted.